¡Suscríbete! Hacemos rap con todo el alfabeto Si quisiera una letra más yo me la invento Floto en la poesía libre como el viento Disfruto Cada momento que pasa Haciendo rap que sobrepasan los niveles Sube los decibeles en cada rima Te sube la autoestima Cambiándote el clima Llevándote al clímax Directo hacia la cima Rap de esquina que vitamina Tu mente, tu subconsciente Yo hago rap desde que estaba En el vientre de mi madre Instruido por mi padre Nunca me he quedado en la interferie Haciendo rap fuera de serie Una vez me averié Me trabé, la saqué, la encajé Me fajé, LV, le pegué, R.A.B. A Dios le tengo fe Aunque fallé me levanté Una nueva vida estructuré Hacen acto de presencia, presología Imprimiendo versos en tu mente como serigrafía En nuestra geografía mental La cordillera repleta de rimas Volcanes de flow Que tarima se activa Hacen acto de presencia, presología Imprimiendo versos en tu mente como serigrafía En nuestra geografía mental La cordillera repleta de rimas Volcanes de flow Que tarima se activa Que se abran las puertas No hagan más difícil Lo inevitable en esta ocasión Fluciendo las cejas Con actitud y destreza Dándole buen uso al cerebelo Por eso las rimas nos tiran besos Desde las líneas del cuaderno Y como no Si la escritura e improvisaciones Son solo dos de nuestras pasiones Ojalá a la señorita inspiración No se le ocurra ponerse uno de esos calzones Mata pasiones Mientras tanto declamando Hato firmando autógrafos imaginarios El abecedario a diario Estorcando puro de lírica Recién cortada en los bosques de mi mundo mental No hay necesidad de verte en un desierto para saciar Tu sed de lírica creada con un elevado intelecto Aquí está nuestro concepto Aquí está nuestro concepto Hacen acto de presencia, presología Imprimiendo versos en tu mente como serigrafía En nuestra geografía mental La cordillera repleta de rimas Volcanes de flow Que tarima se activa Hacen acto de presencia, presología Imprimiendo versos en tu mente como serigrafía En nuestra geografía mental La cordillera repleta de rimas Volcanes de flow Que tarima se activa Escucha y toma nota Las palabras brotan, flotan, explotan Te alborotan y sofocan De mentes que provocan Alocan, lo cantan, encantan Cuando saltan y se enfocan Métricas épicas con habilidad Rap por aquí, por allá, en esta gran ciudad Creatividad en cada frase En compases con facilidad Con audacidad, entro con velocidad Fluyo, construyo, estoy usando este método Que me está sacando muy bien de todo mi éxodo En mi anexo yo dejo letras tan brillantes Más brillantes que vos y tu crew y tus diamantes Somos amantes constantes De rap entre el boom, clap Andamos y votamos gigantes Altos parlantes, rapeamos desde antes Rap guatemalteco, reventamos los parsantes Esto continúa, no se desvirtúa Te evalúa, 24-7 siempre actúa Rapeamos entre la multitud con exactitud Inalcanzable actitud, tenemos aptitud A tu solicitud cae la luz A tu salud con actitud Me doy un tour de norte a sur, es un backtune No es común, quién diría que versología Hoy en día al final sería el nombre de este crew Hace acto de presencia, versología Imprimiendo versos en tu mente como serigrafía Demuestra geografía mental y cordillera Repletas de rimas, volcanes de flow Que tarimas se activan Hace acto de presencia, versología Imprimiendo versos en tu mente como serigrafía Demuestra geografía mental y cordillera Repletas de rimas, volcanes de flow Que tarimas se activan Si, 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 yo Ajá, ajá Z, K, Y A.K.A. Checkry Luda T.S. Deja huella music Versología En el beat El beat man T.S. 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 T.S.